Nunca quieras a alguien que tan solo te guste Quiere a alguien que te quiera Porque tal vez quien te gusta solo te ilusiona Quien te quiere te valora No voy a ser solo el juego De tu ego Tu pasatiempo El premio Consuelo El que vive de ilusiones Muere de desengaños Evita hacerte ese daño Negarse al amor Por miedo a sufrir Es negarse a vivir Por miedo a morir No voy a ser solo el juego De tu ego Tu pasatiempo El premio Consuelo Seguiré mi rumbo Vagabundo en este mundo Lo que aquí no se ha de dar en otro lado Vagabundo en este mundo Vagabundo en este mundo Tu pasatiempo Tu pasatiempo El premio Consuelo No voy a ser solo el juego De tu ego Tu pasatiempo El premio Consuelo Consuelo No voy a ser solo el juego Tu pasatiempo No voy a ser solo el juego